¡Vaya! ¡Uh! Lo que nunca se pensó, hoy es una realidad Lo que nunca se creyó, hoy es amor de verdad Cuando yo te conocí, no me interesaste nada Hoy me hace muy feliz, cada día te amo más Así es todo en la vida, inesperado Ayer no, pero hoy te tengo a mi lado Yo nunca piste mis ojos en tu cuerpo Y hoy toditos mis ojos son tus besos Cada segundo a segundo más te piendo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sabe, vente, me estás ganando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sabe, vente, me estás ganando! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eh! Disculpe, disculpe, disculpe Recuerdos a la fría y el recuerdo Que hay que volverlo realidad de nuevo ¡Ay, ay, ay! ¡Saludate a Pajayura! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! Y compadre, vamos a amanecer que tengo ganas de beber Si la plata se le acabó, no importa, solo busco yo Y como digo yo, que vivan los hombres de buenos sentimientos y las mujeres fuertes, y las mujeres fuertes, ¡dice! Y compadre, vamos a amanecer, si la plata se le acabó Un estrago que no llega y yo no me puedo pasar ¡Hey! Dale, Gerardo Ramos y Pepe Cabarca ¡Petón, petón! ¡Epa! Dice, ahí, en cuestiones del amor, manda ese corazón Casi siempre la razón se abandona en un ritmo Eso nunca lo esperé, que tú fueras mi ilusión Y no me arrepentiré de entregarte corazón Cuando te alejan de mí, por un momento Quedo triste y sin ti me siento preso Yo quisiera verte todo, todo el tiempo Para demostrarte el amor que te tengo Y hacerte reír con todos mis inventos ¡Ay, ay! Con tu mesa ¡Ay, ay! Con tu mesa ¡Ay, ay! Con tu mirada Suavemente me estás ganando ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Con tu mirada Suavemente me estás ganando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Eh! Y la otra generación Rafa Cruz El gran Mauricio Lacutir Y el mono Urbina Mis hermanos del alma Háganse sentir Saquen el fajo Saquen el fajo Saquen el fajo Bueno Cinta cañería ¡Ay, ay! Saquen el fajo Música Música ¡Gracias! 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 ¡Eso sí! ¡Él puede tocar mucho! ¡Él puede tocar mucho! ¡Que si yo no le digo por dónde es el camino, no lo agarra! ¡Dice! ¡El sabor! ¡Déle fría y el sabor! ¡Vamos, nene! ¡Gracias!